El Instituto Estatal de la Cultura en conjunto con la Dirección de Cultura y Recreación, a través de la Biblioteca Lic. Alfonso Tejas Abre, de San Luis de la Paz, realizaron la final municipal del tercer concurso de niños narradores. Se llevó a cabo en la Galería Diego Rivera, de las instalaciones de cultura y recreación. Los infantes participantes forman parte de los talleres de capacitación de narración oral escénica que impartieron las bibliotecarias y contaron con el apoyo y guía de los padres de familia. Los pequeños seleccionaron un cuento con temática libre. A los cursos asistieron 24 niños y los primeros lugares de las categorías A, de 7 a 9 años y B, de 10 a 12 años, pasarán a la final como sede regional en Dolores Hidalgo, quienes competirán con diversos municipios. Los narradores orales Ada García y Noel Vázquez Ríos, del Instituto Estatal de la Cultura, fungieron como jurado. Con estas actividades, el municipio de San Luis de la Paz pretende desarrollar la habilidad de la narración oral y la lectura en voz alta, así como coadyuvar a la formación de lectores. Tatiana Ramírez, Bajío Noticias.